Todos vamos a entrar en la cobertura En la cobertura me sube, jovencura Vivo rápido y no tengo cura, jovencura Te dejo en mi mar, esa locura, jovencura Jugo me hace subir pa' la mira Cuando me sube a juntarme, mira Tengo Camarón en la montera Pa' mí de nuevo a mi mamera Flores azules y piratas Y se me tirasteando el mate Flores azules y piratas Y se me tirasteando el mate Flores azules y piratas Fue atentable aunque tengamos nube Negocionamos en el tablizura Vivo la mía y no estamos pura Ni dejo en mi para esa cultura Tu coño en el día de lo que yo hago, no es cura, jovencura Vivo rápido y no tengo cura, jovencura Y me doy buenas oportunas, jovencura Aquel de tú le está por tener un bien No pones tu ánico ya siempre A tu remuele al poder Y no se llenaron a perder tiempo Oh, no, no, contra la pared Tu opciones tuve con párbaro Que lo tenías con siempre Te acargué mi suelivo No suelito en medio, me va otra vez Niña, no le hagas no leír, quila No se diga la pilatas Tienes más No le hagas no leír, quila Y si me piratas, que me mate El detrás es el hola porque Temperatas cuidado y no tengo una Juvencura Coño en el código Que el favor de cada una Te acargué mi suelito Mi 所以 me refiero a la red No es cura No es cura Impolar movimiento Te acargué mi suelito Butch by the.......... Y la reunda con afín ¡Suscríbete al canal!